¡Cata, Luis! ¡Cata! ¡Cata, Luis! ¡Cata! ¡Y no lo sabéis! ¡No era borrachar! ¡Andé, andé, andé! ¡Andé, andé, andé, que la noche ruena! ¡Cuéntame! ¡Andé, andé, andé, la mar y morena! ¡Andé, andé, andé, que la noche ruena! ¡Bueno! ¡Muy bien! ¡No se vuelve, no se va! ¡Y nosotros no nos diremos! ¡Y no volveremos más! ¡Con eso la cuento! ¡Andé, andé, la mar y morena! ¡Andé, andé, andé, que la noche ruena! ¡Andé, andé, 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 que la noche ruena! ¡Andé, andé, andé, la mar y morena! ¡Andé, andé, andé, que la noche ruena! ¡IVA LA MIHA! ¡Viva el niño Dios!